Hasta ahora los santinos teníamos que virar de lejos como otras plazas se llenaban de la fiesta corralera, pese a ser esta zona emblemáticamente para el rodeo. En una media luna del Parque Cordillera se realizó el rodeo provincial colindante, donde se reúnen los puntos para el clasificatorio y posteriormente para el Campeonato Nacional de Rodeo que se desarrolla en relación de las colleras, engalanó esta fiesta corralera. Participaron alrededor de 26 colleras y casi todas con recambio, así que aproximadamente son entre 30 y 35 colleras. ¿Cómo está el nivel de colleras en este momento acá en el CEDRAO? Bueno, no, aquí es un nivel alto, es muy competitivo. Tenemos dentro de la viñadera, si alcanzamos a ver a Julio Arancibia, finalista de Rancagua en varias oportunidades, José Luis Ortega, Jorge Ortega, Gustavo Ortega, hijo José Luis, que si le cambiamos el foco está ahí. Promesas Jóvenes. Para esta oportunidad se esperaba mucho más público, pero no acompañó, solo a los que les gusta este deporte corralero, con un recinto amplio, una media luna nueva, donde se invirtió una gran cantidad de dinero. Un poquito baja la respuesta por el problema que hubo con la gente de la fonda el fin de semana, que nos vimos bastante perjudicados. Bueno, esta es una asociación bastante competitiva, hay cinco clubes, y en cada club hay dos o tres colleras que son de alto nivel. Los puntos de este rodeo se van juntando para ir a un preeliminatorio, que se llama clasificatorio. El primer lugar de la final de este rodeo entregó siete puntos, y una collera para participar en los clasificatorios, que es la etapa intermedia, necesita 15 puntos. Un importante rodeo que se efectuó en nuestra ciudad, y además se entrega grandes premios para las colleras, para lo que es el nacional. Solo faltó la mayor participación de la gente, los amantes de este deporte, y también los seguidores. De todos modos, le damos tres puntos buenos a los organizadores. ¡Gracias! ¡Gracias!